Unos 300.000 seguidores del Real Madrid presentaron en la plaza de la Sibeles la consecución anticipada del título de liga número 28 tras derrotar por 5 a 0 la Lave en el estadio Santiago Bernabéu Los asesionados confluyeron en masa en la plaza de Sibeles para ante la fuente de la diosa romana que conduce el carro tirado por Leone celebrar junto a los jugadores un título que se le había resistido al equipo blanco en los últimos tres años La celebración del Real Madrid comenzó en el césped del Bernabéu con todo tipo de festejos de los jugadores que permanecieron durante casi una hora sobre el terreno de juego Más tarde, la cena de la plantilla con los directivos de la entidad en la que también hubo fiesta y como colofón, el baño de multitudes en Sibeles donde se coronaron los nuevos dueños de la liga española El triunfo del Real Madrid sobre el Alavés lo abrió Raúl en el minuto 21 al culminar una jugada entre Figo y Guti con una suave vaselina sobre Martín Herrera Este era Luma a cero Dos minutos después, Raúl se entra al área desde la izquierda y Guti remata de cabeza en el segundo palo Era el 2 a 0 para el Madrid y el comienzo de la fiesta del título Ya en el segundo tiempo del partido Figo saca un córner y hierro hace el tercero con un buen remate de cabeza que no pudo atajar el guardameta del Alavés En el minuto 66 una gran jugada de calidad de Luis Figo por la banda derecha es culminada con un pase al área que Iván Elguera se encarga de materializar en gol Era el cuarto tanto con una noche mágica para el Real Madrid que prometía ser muy larga A 10 minutos para el final una nueva asistencia de Luis Figo y otra vez Raúl cabecea al fondo de la red era el quinto para el Real Madrid y el segundo de la noche para Raúl con el que cerraba el triunfo blanco y se coloca como pichichi de la liga española No, no, para nada, para nada yo creo que hemos hecho una gran temporada y que este sentido cumple todas nuestras expectativas Bueno, esto es el premio al trabajo de toda una temporada más no se puede pedir La gente creía que íbamos a ser campeones íbamos dentro del campo dado la recompensa a esa gente que ha venido con nosotros nada más el colegiado señala del final del partido comenzó la fiesta blanca que se trasladó a todas las calles de Madrid y que duró durante toda la madrugada Los blancos ya tienen su título en número 28 y ahora miran a Europa la próxima temporada